Que hay amigos, nuevamente su amigo Oscar Montiel en su canal de herramientas. En esta ocasión hemos venido al taller de Juanito, quien nos va a ayudar a hacer un cambio de carbones. Se oye muy sencillo, podríamos hacerlo en casa, después de este video seguro que sí. También queremos demostrar lo sencillo que es en los equipos Makita, uno mismo darle su mantenimiento, en este caso cambio de carbones. El modelo es 30 kilos, 18-01. Vamos a usar el carbón que corresponde, que es el 204. Ya lo hemos traído acá. Juanito, podrías ayudarnos. Muy bien. Primeramente hay que remover la tapa, la tapa frontal, la tapa superior, perdón. Lleva solo cuatro tornillos, es muy fácil, la ayuda de una llave Allen. Aquí la estamos quitando. Ahí está, miren, y sale de lo más sencillo. Ponemos por acá. En esta parte es donde va nuestro carbón, lleva uno de cada lado. Trae unas gomitas que sirven de seguridad. Ahí está, se quitan como cualquier cosa. Lleva un tapón de plástico con un desarmador plano. Lo removemos desenroscando. Ahí está, miren, salió. Y aquí está nuestro carbón. Qué sencillo. Aquí está nuestro carbón, este es lo más sencillo. Sí, es correcto. En esta ocasión vemos que el carbón está bastante bueno. Entonces no es necesario poner un carbón nuevo, ya que este aún le queda un largo tiempo de vida. Correcto. Vemos la armadura que se ve bastante bien. No se ve que tenga algún corto, alguna falla interna. Entonces en este caso procedemos a dejar el mismo carbón, ya que se ve bastante bien. Aquí nos muestra que está trabajando a la perfección este demoledor. Entonces aquí lo volvemos a poner. De esta manera. Encontramos su posición. Ahí está. Ponemos su tapón. Enroscamos nuevamente. Ahí está. Damos un ligero apretón, ya que como es de plástico, se puede romper fácilmente. Ahí está. Colocamos su gomita. Y... ¡Tarán! Concluimos. Es todo. Bueno, pues le ponemos la tapita, Juanito. Del otro lado será lo mismo. Sería lo mismo. Exactamente es lo mismo. Correcto. Es exactamente lo mismo del otro lado. Una vez checado los ambos lados, ponemos su tapita, sus cuatro tornillos. Y sería de esta manera. Sería todo. Sería todo. Pues muchas gracias, Juanito. Y te vamos a estar invitando para la siguiente. El siguiente y vio. Para que nos ayudes a desarmar un poquito más. Claro. Que es lo que nuestros amigos también quieren ver. Sí. Cuando gusten, podemos hacer unas pruebas internamente. Cuando sea un problema ya mayor. De acuerdo. Amigos, es todo por este video.